hola qué tal chicos de youtube en este nuevo vídeo les voy a enseñar cómo sacar el filtro de shrek in the sky que está como muy de moda en tendencias bueno vamos a buscarlo acá en el shares bueno primero que te le damos ahí no en tendencias bueno entonces quieran pero usamos el el search o la lupita entonces buscamos shrek in the sky y bueno ahí está y vamos a verlo por aquí en usar este filtro y ya gente y pueden probarlo voy a ver si creo que no me va a dar porque necesitado es que esté en el cielo o algo así no wey no soy yo wey nada no sale ahora dice que que refleje el cielo pero bueno bueno como pueden ver a ella dice del cielo entonces tú haces algo así como que va subiendo y el su y bueno gente es esto el vídeo de hoy si les gustó compartan no denle like chau